La navidad es una época muy hermosa, ya que toda la familia se reúne para celebrarla. Se puede escuchar el son de los villancicos en las calles, las casas decoradas con luces de colores, el tradicional árbol navideño, y no pueden faltar las nochebuenas. Los niños alegres esperan la llegada de sus regalos, en los hogares se respira paz y armonía, aparte de la deliciosa cena y el rico olor a ponche. Desde lejos se puede escuchar el dale, 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 no pierdas el timo de las tradicionales posadas, donde familiares, vecinos y amigos se cooperan para esta celebración. Felices fiestas decembrinas. Felices fiestas decembrinas.